hola cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo de inversiones inmobiliaria cine atendiendo a aquellas personas que nos han escrito y que nos hemos puesto en contacto a través de llamadas para saber un poco más de algunos procesos para llevar a cabo una operación de compra de inversión desde eeuu a méxico el día de hoy te voy a comentar sobre dos tipos de financiamiento que existen actualmente y que tú vas a poder analizar y saber muy bien por cuál de los dos poder tomar acción no es muy importante saber como las diferentes alternativas que tenemos al momento de pensar en invertir de comprar en méxico y el día de hoy te voy a hablar de dos que son las más importantes o las más usadas número uno encontramos el tema de los bancos en el cual se puede encontrar hsbc vancomer santander entre otras instituciones bancarias que ya son muy conocidas en méxico y vamos a hablar también de los créditos directamente con los constructores al referirnos con constructores podemos encontrar arquitectos ingenieros diseñadores de interiores y constructoras que básicamente te permiten tener un crédito directamente con ellos sin usar a los bancos y posteriormente vamos a terminar con un ejemplo real de un desarrollo que estamos obteniendo tanto con una casa habitación como también algunos ejemplos de otros desarrollos habitacionales así es que vamos a empezar como de lo bien como te lo comentaba están los bancos y están las constructoras en los bancos vamos a tener que pasar un proceso obviamente en el que nosotros podamos decirles identificarnos con el banco quiénes somos dónde vivimos cuánto ganamos cuánto gastamos y revisar el seguro de crédito o tu historial crediticio ya sea que estés en méxico en eeuu cualquiera de las dos vas a poder aplicar y básicamente pasa un periodo de pre aprobación que este puede ser muy variable dependiendo de tener todos los documentos ya a la mano y que pues obviamente estar muy al pendiente de de mandar un nuevo documento o la actualización de uno de los que ya mandaste entonces este periodo de tiempo lleva aproximadamente de tres semanas hasta tres cuatro meses hay muchos factores que determinan el periodo de tiempo y pues actualmente los intereses anuales que tiene un crédito hipotecario en méxico van desde un 8 hasta un 15 por ciento esto también va a depender obviamente del proceso de la pre aprobación donde ya nos van a dar los números reales de cuánto nos pueden llegar a prestar por qué periodo de tiempo y qué tasa de interés entonces muy importante valorar aquí que hay un tiempo de por medio muchas de las veces son un poco tardados hay que ser sinceros hay una gran oportunidad ahí para poder mejorar esa experiencia pero el tiempo es un factor importante como ciertas restricciones no no es como que te van a necesitar un crédito para cualquier casa obviamente también hay ciertos factores a considerar para saber si esa casa en ese lugar es obviamente apta para un crédito hipotecario entonces actualmente conocemos este proceso con los bancos tradicionales que ya actualmente hemos mencionado que es hsbc santander y bancomer también es otro de ellos por este otro lado encontramos la segunda opción que es los constructores en los cuales podemos estar en contacto con ingenieros desarrolladoras o mismos arquitectos que tienen proyectos basados en un terreno que ellos ya tienen si es por eso que el dar un crédito directamente a la persona interesada se vuelve también algo factible si ya que ellos tienen como garantía el terreno donde se hace un contrato en el cual se determina cierto número de meses hasta la entrega y en ese momento habría que liquidar el la deuda pendiente y en ese momento se hacen las escrituras ahorita te voy a hablar de un ejemplo pero en esta en esta opción ya no se hace una búsqueda en buro de crédito tan exhaustiva como es el caso de los bancos porque aquí pues obviamente está de por medio el lo que es el terreno y la casa que se está construyendo sí entonces aquí podemos encontrarnos de 0% de intereses hasta un 15% con algunos desarrolladores con algunas desarrolladoras el tiempo es más breve básicamente si se llega a una negociación que ahorita en el ejemplo les voy a mostrar la negociación que puedes que puedes llegar a tener y pues obviamente es un poco más rápido si ese es uno de los factores que cambia o que es un diferenciador clave ya sea directamente con los bancos o directamente con los constructores hay ciertas ventajas en este momento pensar en constructores tenemos que pensar en una liquidez en caso de que no tengamos una liquidez constante de dinero pues obviamente aquí nos vamos a meter en aprietos y podemos perder quizás todo lo que llevamos invertido entonces vamos a ver un ejemplo real junto con lo que es el ahora lo del tema de constructores posteriormente vamos a hacer un vídeo para explicar un poco más a detalle el tema de créditos para aquellas personas que están en eeuu particularmente cuál es el proceso cuáles son los requisitos y vamos a invitar a una persona experta en este tema el día de hoy te voy a explicar un ejemplo de constructores un crédito directamente con constructores sin meter la parte del banco bueno vamos a hablar sobre el crédito directo con el arquitecto fer es un hombre que acabamos de pensar yo sé que hay muchos arquitectos fernando saludos a todos pero es a manera de ejemplo básicamente el arquitecto fer tiene una casa verdad que es casa luz que él ya en tiempo ya avanzó en crear los planos él ya tiene un diseño él ya tiene planos estructurales sanitarios eléctricos entonces eso nos ayuda a poder avanzar quizás hasta unos tres meses de trabajo porque realmente eso lleva bastante tiempo de trabajo y pues bueno aquí el arquitecto fer ya tiene casa luz que es un proyecto que va a tener un total de 5 millones incluyendo ya el tema del terreno entonces aquí el arquitecto fer nos da un crédito directo si si te gusta la casa luz del del arquitecto fer de 5 millones el crédito va a ser directamente con él ya no necesitamos a un banco y buscar una pre aprobación para comprar ese proyecto si que muchas veces no te lo van a dar porque necesitas tener una casa completamente ya terminada para poder aplicar a ese crédito vamos a suponer que el primer pago es correspondiente a un 20 por ciento del valor de los 5 millones ojo como se los comentaba anteriormente esto puede ser negociable podemos estar hablando de que puede ser un 15 un 10% un 20 hasta un 30 por ciento es ahí donde está este periodo de negociación hasta que las dos partes estén de acuerdo en esos términos entonces aquí vamos a poner un ejemplo que el primer pago es del correspondiente al 20 por ciento a los 5 millones y estamos hablando de un millón de pesos como pago inicial en ese momento se compromete la parte vendedora que es el arquitecto a vender a seguir construyendo y la parte compradora que eres tú a seguir haciendo las próximas 10 aportaciones durante los próximos 10 meses de construcción verdad correspondientes a un 30 por ciento lo cual equivale a 1.5 millones de pesos dividido entre estos 10 meses de pagos mensuales esto también puede puede ser cambiado por un 40 por ciento un 50 quizás un 20 por ciento un poco menos todo es negociable pero prácticamente en este ejemplo el proyecto está por iniciar y aproximadamente una casa de 5 millones lleva un tiempo de 10 meses para poder hacerte la entrega que al hacer la entrega estamos hablando de un pago final entonces ya cubrimos el 20 por ciento de pago inicial más el 30 por ciento eso nos da un total de 50 por ciento ya cubierto si el otro 50 por ciento es al entregarte la casa si ya se terminó la casa es momento de liquidar el 50 por ciento y poder hacer las escrituras ante el notario público aquí en méxico si obviamente este 50 por ciento podemos obtener un crédito hipotecario si muchas de las veces a veces se dificulta no el tener todo este dinero de manera líquida poder pagar entonces al momento ya de tener la casa final ya terminada podemos aplicar a un crédito si para que nos ayuda a cubrir el otro 50 por ciento y obviamente un banco cuando le dices yo ya tengo el 50 por ciento cubierto me hace falta otro 50 por ciento las probabilidades de obtener un crédito hipotecario pues son muy favorables la verdad es que no 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 creo que pueda existir uno a menos de que el historial crediticio de plano esté por los suelos pero en este momento ya nosotros cubrimos el otro 50 por ciento ya sea de nuestra bolsa o a través de un crédito hipotecario que estaríamos hablando de 2.5 millones de pesos esto pues nos da un total de los 5 millones de la casa luz que está proponiendo el arquitecto fernando otra de las cosas importantes es que estos proyectos que ya están avanzados ya se tienen los planos arquitectónicos la distribución de las plantas y de las áreas a lo mejor puede ser que puedas intervenir en el color de los acabados de la casa de la cocina de los pisos o igual poder hacer alguna intervención un poco mayor de la distribución que actualmente propone el arquitecto fer pero básicamente este crédito directo ayuda mucho a aquellas personas que por el momento no tienen un buen historial crediticio o están trabajando una economía informal entonces en ese en ese en ese en ese caso si tú tienes la liquidez para poder llevar a cabo este tipo de operaciones directamente con los constructores se vuelve pues un beneficio y se vuelve pues ahora sí que una forma de poder pues hacer un proyecto realidad mientras tanto trabajamos en estos 10 meses en hacer las cosas bien para poder comprobar al banco lo que estamos ganando y poder aspirar quizás a ese último 50% obtener a través de un crédito hipotecario pues bueno quería explicarles un proyecto un poquito más en qué consiste el crédito directo con constructores una alternativa más para muchas personas que están allá afuera y que están pensando en hacer una inversión en bienes raíces en méxico nos vemos